Ya todos sabían que era mundialista, ya todos sabían que juega con madre Por eso los tigres ni tiempo perdieron, el que daba libre viajaron a Francia y se lo trajeron En Francia jugó en Olímpic de Marsella, metió muchos goles y dio pases también Le hablaron por Zoom el Guignac y Culebro, Floreanta Winsurdo, jugador de Francia con tigres firmó Es habilidoso y corre hecho madre, le pega de zurda y la manda a guardar Guignac y Culebro, los dos le insistieron, no pudo negarse, tenía en la mesa montones de verde En Francia él estuvo un tiempo pensativo, le habló su compadre, Guignac y aceptó Se vino con tigres y los incomparables, el campeón del mundo no pudo negarse, con tigres firmó Vuela palomita llevar el mensaje a toda la liga MX también Les cuentas a todos que el francés ha llegado al grande del norte, viene decidido, quiere ser campeón ¡Gracias!